De pueblo en pueblo, por las costas y llanuras, de pueblo en pueblo, la montaña, el capital, de pueblo en pueblo, danzas, tambi, tu y calipso, de pueblo en pueblo, nuestra solidaridad. Nuestro país cuenta con mucha riqueza en flora y en fauna, pero también en arte, pues su gente está dotada de abundantes destrezas artísticas, como lo es la pintura, la escultura y un sinnúmero de expresiones. Este programa está dedicado justamente a nuestro pueblo, a la innovación y creatividad que desarrollan muchos pobladores para lograr salir adelante, y a gente muy simpática y tradicionalista de esos pueblos que tenemos el privilegio de conocer. El arte siempre ha representado una de las actividades más distintivas del espíritu humano, pues es una de las expresiones más amplias y elegantes que refleja una forma de darle silueta tangible a la imaginación. Bienvenidos, que alegría estar nuevamente con todos ustedes de Pueblo en Pueblo. Hoy tenemos un programa especial que va a hacer énfasis en algunos personajes de pueblos, pero también en algunos artesanos, y tenemos tanto deseo de hacerlo que Elisa nos va a presentar el primer reportaje. Así es Fabio, y es que nos vamos a ir a conocer a dos personajes que comparten una misma pasión, la artesanía. Los Chaberry, los Alfaro y los Arce son familias pioneras de la artesanía. Las maderas preciosas de nuestro país toman bellas formas en las magistrales manos de los artesanos sarchiseños. De 20 talleres que se conocían en 1973, hoy el número llega a más de un centenar. Se dice que si Sarchí fuera una inmensa carreta, los turistas ya se habrían llevado un pedacito. Tal es la cantidad de ellos que visitan ese cálido y acogedor cantor. Esa herencia artesanal está plasmada en una inmensa carreta típica, la más grande del mundo que se tenga cuenta. El monumento a la carreta es un monumento real dedicado a la reconocida trayectoria del artesano, así como de la actividad del bolleo. No se trata simplemente de una monumental estructura, sino que es un símbolo intangible para la humanidad, tal como lo declaró la UNESCO. El monumento a la carreta es un valor agregado al potencial turístico de este cantón. Le acompaña el yugo más grande del mundo. Faltan los inseparables bueyes y el bollero para ver más completa la temática. Esta inmensa carreta mide 14 metros de largo y 4 metros de alto. Está construida con laurel. Pesa una tonelada y media. Se tardó un mes y medio para decorarla. Fue construida en el taller del recordado Eloy Alfaro. Actualmente, en ese mismo taller se construyen otras dos ruedas para sustituir las primeras, puesto que las inclemencias del tiempo las deterioran. Es una obra de restauración que requiere tiempo y paciencia. Se realiza en el taller Alfaro. Famoso y tradicional es el taller del recordado Eloy Alfaro, uno de los pioneros de la artesanía sarchiseña. Este taller tiene la particularidad de que la fuerza que mueve la maquinaria es mediante el agua. Eloy Alfaro y su esposa, Tulia Castro, tuvieron siete hijos. Hoy, ellos atienden el taller donde se siguen construyendo y pintando vistosas carretas típicas. Fernando Alfaro, uno de los hijos, es conocedor de la responsabilidad de mantener la tradición artesanal. En este momento hay muchos pintores. Ellos, bueno, se clasifican unos como pintores de colochos, pintores de carretas en realidad, porque pintar, todo el mundo pinta, aquí hay muchos pintores, pero pintores que en realidad se destacan en lo que es el arte de pintar las carretas, pues son un grupo aparte. Reconoce que su familia ha creado escuela en cuanto al oficio de los artesanos. En este momento, por ejemplo, lo que es, que enseñamos mucha gente a hacer muebles cuando trabajábamos en muebles, y lo que es la pintura, este, hace mucho tiempo que, que también ya, ya vienen aprendidos, mejor dicho ahora, en los últimos años, ellos ya vienen, este, sabiendo pintar, ya no, 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 no dejamos a enseñar. Ahora, en este momento parece que, que ellos, este, dueños nuevos, este, va a hacer un, va a dar los cursillos a gente, y estamos preparando ya los atriles y todo, los banquillos y todo, para, para uno, uno, un grupo de muchachillos que van a venir a aprender. Como se dijo, en el taller Alfaro se construyó el monumento a la carreta. Eso sí, eso sí nos quedó el, el orgullo, en realidad un orgullo, porque haber construido eso, pues es, es única en el mundo, y, y, y pues es un, fue un gran honor para nosotros, y lo sigue siendo. Toda la gente que viene, nos presenta como los que hicimos la carreta, y, 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 y esto fue, fue mundial, la verdad, una cosa que, que nadie lo esperaba, cómo iba a ser esto de bueno. Este artesano recuerda algunas características de esta inmensa carreta típica. Esto fue, por ejemplo, en madera, se gastaron más de, más de 4.000 pulgadas, que suena mucho, pero, pero es mucha la madera que lleva esa carreta, alrededor de 4.500 pulgadas de madera. Se utilizaron alrededor de 4.000 tornillos, tornillos, bueno, de, para, de presión, alrededor de 12 galones de pintura, se fueron, ahí, y, y, tres meses de trabajo, un mes y medio en la, en la construcción, un mes y medio en la pintada, más o menos, tres meses para construirla. Ella tiene, por ejemplo, las ruedas tienen 2.85 metros de altura, y de ahí sacamos la escala, toda esta hecha escala, aunque mucha gente, o alguien ha dicho que, que, que está desproporcionada, la carreta está hecha totalmente a escala. Con la restauración de las ruedas, se incluye el sobre y cajón que no tenía. Adjunto al taller, se encuentra una tienda que ofrece una variedad de souvenirs. En el fondo de la propiedad, una joven se dedica al arte de pintar algunos artículos. Ella pertenece a esa nueva camada de artistas archiseños, comprometidos con la tradición. Tengo aproximadamente 15 años de dedicarme a la pintura. Lo hago porque me gusta, no porque sea algo muy lucrativo, sino porque lo traigo en la sangre. A eso le vamos a preguntar, ¿eso lo trae o lo ha ido adquiriendo aquí conforme pasa el tiempo y conforme atiende las indicaciones de los hermanos Alfaro? Bueno, primeramente sí, lo traigo, digamos. Vengo de familia de pintores, entonces por ahí también agarré, aunque sea la cola, ¿verdad? Y siempre me llamó mucho la atención la pintura desde niña, entonces me dedico a eso. Y aparte de eso sí, acá estamos, digamos, las sugerencias y lo que los dueños quieren, que es mantener, digamos, la tradición en cuanto al diseño ecológico y tradicional y tratando de mantener una buena calidad. No esconde su orgullo de trabajar al lado de los hermanos Alfaro Castro, con quienes ha aprendido el arte clásico que se imprime a las carretas. También domina la técnica de las nuevas formas ecológicas que incluye la artesanía. Especialmente la ecología, yo me especializo más en diseño ecológico. Me encanta, me encanta, digamos, inventar, crear y ayudarme también con algunos diseños de ecología, de folletos o algún material con el que me pueda apoyar. Como artista, aspira al dominio del arte clásico en la carreta y participar en la obra de restauración del monumento de la carreta en el taller de los Alfaro. El hecho de estar acá, me gustaría participar en la decoración, en la restauración de la carreta más grande de Costa Rica, que está ubicada aquí en Sarchí, y la van a traer precisamente acá para repararla, para restaurarla, darle color. Y cuando se hizo por primera vez, yo no estaba acá, entonces ahorita voy a tener la oportunidad, si Dios quiere, de por lo menos trazar algunas pinceladas ahí y participar en la restauración. Ahora estamos con Edgar Alpizar, otro artesano que prefiere el arte clásico. Según comenta, para ellos se requiere pulso, gusto y paciencia, mucha paciencia. Se necesita mucho pulso por la razón de que el tipo de diseño necesita mucha precisión y la precisión es porque los diseños tienen que quedar lo mejor posible, que queden sin defectos y que pueda quedar de una manera que se pueda apreciar bien. Y de gusto. Ajá, y gusto por la razón de que si no se tiene gusto, pues los colores, los tonos de los colores no van a combinar muy bien y los dibujos deben quedar, que queden muy parejos, no uno diferente al otro, sino que queden bien parecidos todos. Buscando la simetría, pero también paciencia. Paciencia, también paciencia por la razón de que a veces una pintura se puede caer o un dibujo se puede quedar mal, entonces hay que borrarlo y hacerlo de nuevo hasta que quede de una manera que le guste a la gente. Tiene la virtud de trabajar los diseños clásicos que se caracterizan con los colochos. Hay varios tipos de colochos, nosotros podemos ver acá que este es un tipo de colocho que le llamamos colocho de adorno, pero también está este otro colocho, el colocho de relleno, que lleva sombras, lleva delineado, lleva muchos colores diferentes y entonces hay varios tipos de colocho. Entonces podemos observar que dentro de los colochos se pueden encontrar diferentes formas y estilos. A este artista le preocupa que las nuevas generaciones se aparten del noble oficio de pintar carretas. Continuamos en Sarchí y ahora les voy a presentar a un artesano cuya sobra lo que hace es rescatar la labor del campesino. Manuel Jiménez es otro sarciseño que vive del arte, se dedica a la talla y escultura en madera. Lo hace desde que cumplió sus 14 años de edad. Ya cuenta con 40 y tantos años de hacer lo que significa un legado de su padre y abuelo, pues de ellos heredó lo que hace. Su tema predilecto es el campesino. Esa es una de las cosas que me llama más la atención porque, no sé, me gusta ver el trabajo del campesino, cómo produce sus cosas, cómo los movimientos del campesino en el campo. Yo no sé, como que me llama más la atención a todo lo que es el campesinado de Costa Rica. Entonces trato de plasmarlo aquí entre la madera. El cedro amargo es el fiel compañero en su creatividad. De vez en cuando trabaja los troncos de las matas de café y alguna que otra madera, según el gusto del cliente. Su vida es el arte en la madera. No conoce más oficio que este. No, solamente la escultura. Y me encanta la escultura porque esto, este, no, o sea, cómo le explicar, esto se nace, no se hace. Eso se trae dentro de uno. Hay mucha gente que trata de copiar las cosas y yo soy una persona que me gusta hacer todo que sea original mío. Su padre y abuelo pueden estar seguros de que su hijo y nieto dignifica lo heredado. Y en Pérez de León vamos a conocer a Lester Villalobos, que es un artista con achatarras de magníficas obras de arte. Por mi parte voy a presentarles a una familia que realiza unas hermosas muñecas de drama. Estas esculturas que está mirando surgen de la necesidad de abrirse campo en el diario vivir de un hombre que aprendió el oficio de la soldadura. Últimamente los contratos fueron cayendo hasta llegar incluso a la desesperación. Un día Lester Villalobos le dio vuelta a la página de su vida y descubrió su vena artística y ahora se dedica a crear estas esculturas metálicas, convirtiéndose en lo que él llama el escultor de la chatarra. Vi la importancia de aprovecharlas, aprovecharlas porque la mayoría de cosas se pierden, se van, se botan. Entonces, pues hay algunas piezas que yo le, de acuerdo a la figura, yo le veo ahí algo, entonces ahí empiezo a formarla, digamos. Y más que todo, como te digo, para aprovechar el reciclaje, para hacer el reciclaje, más que todo. Ahora se siente más escultor que soldador. Me gusta más, me gusta más. Me encanta cuando empiezo una pieza y la termino, me gusta, me encanta, me encanta. Quedo feliz cuando veo en realidad que se parece. ¿Dónde consigue la materia prima? Bueno, mucha la he tenido aquí y, como te decía, y más que todo la busco en las chatarreras. En las chatarreras o vecinos que tienen talleres. Entonces ellos me ayudan con eso, ya sea que me regalan las piezas o yo las compro. Partes de automóvil y de electrodomésticos. Incluso herramientas viejas le son muy útiles para su original arte. Sus figuras son irrepetibles. Muchas veces tiene la idea de una figura pero no cuenta con las piezas. En otras tiene las piezas y debe imaginar cómo emplearlas artísticamente. Pero, ¿le es rentable? Pues hasta el momento no porque, bueno, yo hace poquito ya empecé en serio con esto. Sí, ya hace poquito, qué sé yo, no sé, un par de meses. Sí he vendido como dos piecitas pero, como te digo, da la pena venderlas. Pero hay veces hay que hacerlo también, ¿verdad? La creatividad de este generaleño le viene de su familia. Su padre dedica tiempo para hacer piezas de madera en las que demuestra su creatividad. Su madre también tiene lo suyo con este tipo de tejidos en el que invierte buena parte de su tiempo y acerca unos cinquitos para gastarlos luego. Y su hermana, que es profesora de artes plásticas, también saca su casta de artista al dedicarse a pintar el tema nacional, demostrando su dominio y amor por plasmar lo nuestro. Agrega a su creatividad esta técnica de una cerámica que tiene muy buena aceptación. En Atenas encontramos a una familia en plena tarea de fabricar muñecas de trapo que tienen una historia simple pero interesante. Bueno, mi hija es manual, que le gustan las manualidades, ¿verdad? Entonces ella vive una muñeca grande en la tele, en Canal 13. Y le digo yo, negra, ¿por qué no hacemos una muñeca? Era para el 15 de agosto. Y me dice, no mami, eso no se ve, te dice, haga una. Aquí era zacate. Entonces le lo voy a hacer, ya yo la rellené y la decoró ella. Y la pusimos a vender el 14 de agosto. No duró ni cinco minutos. Con la misma plata fui a comprar telas y seguimos haciendo hasta la vez. Tenemos 10 años de estar haciendo muñecas. Esta pequeña empresa familiar se llama Muñecas Paquitas. Son hechas con tela y son muy apreciadas por las niñas y los jóvenes. ¿Por qué son muñecas tan apreciadas? Me imagino porque las pueden abrazar y jugar con ellas y todo. Pero no solamente las niñas. Ah, no, las niñas y los gringos, las señoras y todo, llevan muñecas para llevarlas a otro país. Ahora están produciendo menos de esto. Estamos produciendo menos. ¿Por qué? Por motivo de la carretera. Donde habría una carretera nueva, esta se quebró de viaje. Sí se vende, pero no demasiado. ¿Y cuántas horas le dedican a ustedes a este trabajo? Nosotros empezamos como a las nueve de la mañana y cerramos a las cinco de la tarde. No hacemos demasiado, vamos trabajando poco a poco. Junto con las muñecas también ofrecen estos tigres y leones que son apreciados como si se tratara de pequeñas mascotas. ¿Y cómo les va en el negocio? Para pasar, con yo el quebrado, con yo el comido, le digo yo a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!